¿Qué tal? Muy buenas noches. Los precandidatos demócratas y republicanos realizan maratónicos mítines buscando votos de última hora para las elecciones primarias de mañana en cinco estados. Estos comicios podrían definir la permanencia o salida de la contienda de algunos de estos candidatos. Además se siente encuesta de Quinnipiac, lo amplio favoritismo a Donald Trump en la Florida con 46%, 24 puntos por encima del senador Marco Rubio, seguido por Ted Cruz con 14%. Sin embargo, el sondeo de CBS ubica a Cruz en segundo lugar con 24%, desplazando a Rubio a tercero con solo 21%. Lourdes Melusá tiene el panorama electoral marcando por manifestaciones y violentas y también algunas presentaciones de Trump. Las protestas continuaron en las manifestaciones de Donald Trump. Hoy en Carolina del Norte un grupo fue silenciado por la audiencia y por primera vez el precandidato se quedó callado, sentado junto a Chris Christie. Las manifestaciones comenzaron en fuerza el viernes en Chicago. Siguieron el sábado en Kansas City, donde la policía roció con gas pimienta a los manifestantes, y el domingo en el aeropuerto de Bloomington, Illinois, donde el servicio secreto intervino. Pero el precandidato continúa negando su responsabilidad por la violencia que ha marcado sus eventos. Sáquenlo, dice con frecuencia. No hay violencia, estas son fiestas de amor. Quizás alguien se para a decir algo. La Florida mañana hará historia. Aquí los votantes republicanos pararán su marcha hacia la nominación, o lo pondrán en camino a alcanzar los 1.237 delegados que necesita. O sea que este es el último esfuerzo para parar a Donald Trump. Si Donald Trump gana la Florida o gana Ohio, el nominado va a ser claramente Donald Trump. Nada en las encuestas indica que la violencia ha disminuido su respaldo o que su lenguaje y tono afecte o moleste a sus seguidores. Aquí la mayoría le da la ventaja a Trump sobre el hijo de la Florida y su senador, Marco Rubio. Está hoy en segundo o tercer lugar en las encuestas. Vamos a ganar los 99 delegados aquí en la Florida, dijo en Jacksonville. Lo que se juega es la identidad de nuestro país y nuestro partido. Un triunfo para Trump dirá que puede ganar un estado diverso. Es un paso tremendo adelante para la postulación y va a ser el argumento de él que él puede ganar a través de toda la región con todo tipo de grupos, sean minorías, sean personas mayores, sean sureños, sean latinos. De hecho, la mitad de los republicanos en la Florida ya votaron por adelantado, en persona o por correo. Suman un millón cien mil. En el pasado, Trump ha tenido una ventaja entre aquellos que votan temprano. En Miami, Florida, Lourdes Melusá, Univisión.